Melania Trump, a quien se le atribuye ser una de las mujeres más elegantes de los Estados Unidos, decidió rescatar una de las chaquetas tipo parca de la primavera-verano 2016 de la firma española de bajo coste, Zara. Su diseño, con capucha y cintura fruncida, es uno de los más llevados en esta época de entretiempo del año, gracias a su versatilidad y ligereza en su confección. Sin embargo, esta vez el estar en tendencia o el hecho de recurrir a una prenda vintage no fue lo que precisamente ha acaparado los titulares del mundo entero. En esta oportunidad, el mensaje que lleva impreso en su espalda es lo que se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Con grandes letras blancas simulando brochazos de pintura, se puede leer en español. La verdad no me importa, ¿a ti? El trabajo de las redes sociales, nuevamente, ha hecho lo propio. Ya que diseñadores, estrellas de cine y todo tipo de ciudadanos ha posteado imágenes y frases como la de la top model Linda Evangelista. La moda sí es una manera de expresión. Por este mismo medio social, el propio Donald Trump aclaró que es una simple respuesta a los medios de comunicación sobre las informaciones erróneas que se generan sobre su mujer, la primera dama. Lo que el mundo entero reclama es que no era el momento indicado para que Melania llevara este tipo de prendas, ya que se dirigía a visitar un albergue de niños en Texas. Logró borrar la buena voluntad que como madre y ciudadana tenía de mitigar los efectos de las últimas decisiones que ha tomado el gobierno americano a la cabeza de Trump con la relación a los inmigrantes que sueñan con cruzar la frontera con el fin de establecerse como una familia feliz con más oportunidades. Y es que recordemos que esta misma semana, imágenes impactantes de niños en albergues provisionales le han dado la vuelta al mundo. Es por esto que los ciudadanos del planeta se encuentran tan sensibles, porque los niños son el futuro de la sociedad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?